¡Ay, hombre! Se acabó mi dicha Ismael Loyo y René Mendoza Me saludan a José Manuel Ortega Y yo andaba con dos amores Dos mujeres en mi vida Ella es rey entre los hombres Pero se acabó mi dicha Solo por querer jugar Hoy ninguna de ellas tengo Porque me vine a quedar Sin el pan y sin el queso Y ahora vivo en soledad Porque amela de perro Ahora yo soy el que lloro Después que me divertía Y toda la culpa es mía Por eso vivo tan solo Ahora yo soy el que lloro Después que me divertía Y toda la culpa es mía Por eso vivo tan solo ¡Vamos, briseño! ¡Póngale la sabrosura! Y en la calle El portal de Belén Toñita Mercado Es San Marco Y le mandamos A Héctor Blanquise El mismo de la otra vez Ay, por loco Fórmame con una Hoy la duerman me desea Andar con dos nunca resulta Por muy sabroso que sea Y mi jueguito terminó Ya me cortaron las alas Ella me daba su amor Y a las dos las engañaba Pero Dios me castigó Y hoy este perro no ladra Por andar de chupaflor Quedé solito en la vida Pues ni una sola me mira Después que andaba con dos Por andar de chupaflor Quedé solito en la vida Pues ni una sola me mira Después que andaba con dos Para el profesor Everaldo Rodelo Y en Pueblo Nuevo Jaides Piñera Suena lo, lo, lo David Luis Pérez El orgullo de Yarito Y mi compadre Lecho El orgullo de Yarito